La pereza es el motor del progreso. Cuando a usted le da pereza cocinar, entonces va al restaurante. Cuando le da pereza lavar, compra lavadora. Cuando le da pereza organizar la casa, contrata a alguien. O sea que el Día Mundial de la Pereza es el motor de la economía actual. El Día de la Pereza es para entender que no todo en la vida es trabajo. O sea, hay fomentos para descanso, para uno acostarse en la cama, para no hacer nada. Eso es el Día de la Pereza. El Día Mundial de la Pereza El Día Mundial de la Pereza El Día Mundial de la Pereza